Ya viste quien viene de Liga Mayor chico, Águilas Blancas, Pumas Acatlán, Linches y... ¿Le cambias la descripción? No va. ¿Cómo le pongo? ¿Categoría qué? Yo le falté la unión para la semana 6. Osos Toluca, Zorros Dorados. Osos. Osos Toluca, Zorros Dorados. Osos Toluca, Zorros Dorados. Osos Toluca, Zorros Dorados. Y tengo porque ya vendrá la patada de inicio. Y la primera ofensiva correrá a cargo de la ofensiva del conjunto de los Zorros. Los Jalaparquí van a regresar. El balón ahí está perfecto. Llegando para bajar el defectivo. Los Jalaparquí van a regresar. Los Jalaparquí van a regresar. A la cobertura. El jugador aumentará la confianza. La segunda oportunidad para la escuadra de Zorros Dorados de Jalapa. Nuevamente van a ir por tierra. Ahí está el engaño. Pero de nueva cuenta ahí aparece entre el número 50 para el conjunto de Jalapa. Tercera de Veracruz. Aquí vendrá Zorros. Tercera oportunidad. Veremos si van por tierra o van a intentar probar el brazo de su cueva. Tercera oportunidad. Va a ir ahí al aire. Le llega la captura. Ahí está. Aunque vuela un pañuelo. La zona me parece que va a ser en contra de Zorros. Veremos qué es lo que dicen los colegiados ahí, comandados. Por un buen amigo, un conocido. Un buen Isaac Paniagua. Pero voló el pañuelo. ¿Tú cómo lo habías metido antes? Sí. A ver, ahorita quiero que cuando termina señalando el segundo principal. Ya va a ser el anuncio. Uno. Uno. Es un foul personal. Es un sujetando de la barra en contra de la defensiva Jalapa. Los veracruzanos que a base de castigos terminaron moviendo las cadenas. Primera oportunidad. Ahí vemos la presión por parte de los osos. Ahí van a venir por tierra con el engaño. A moverse por la banda de la izquierda. Llega bien ahí la cobertura por parte. 0-4. Infantil, infantil especial. Segunda oportunidad para el conjunto de Zorros. Otra vez van a ir por tierra. Ahí está. De nuevo a Cuente. Emiliano Martínez apareciendo para hacer la detención. Tigo fue el que les dio la luz. Que les dio el avance. Tercera oportunidad. Las corras con todo. Apoyando tantas honros. El conjunto de los osos va a ir de manera personal. Mueve las piernas. El cerebaje ahora sí termina encontrándose con la pared defensiva de Osos Toluca. El punto es para entregar. Edio Boyd. Y vendrá la primera ofensiva de los osos en centro corto. Que termina acá capturando. Como sea. Yo grande. Especarla. También muy arriesgado. Por ese conjunto. Márquez. Y también nuevamente buena penetración por parte de Emi Martínez. Que es el que le llega al pateador. Pero acá será primera oportunidad en los controles. Damián Verdejo va a ir por piernas. Y arranca Verdejo. Y ya el control espacio. Y sigue Damián. Y va a ser Touchdown. Touchdown Osos Toluca. El tantador a su favor. 6 por 0. Y van a ir para el punto extra. El punto extra. Va a ser el número 10. Rodrigo Reza. ¿Verdad mi querido Alexito? Número 10. Ahí está Reza con la patada. Que es mala. ¿Cómo entró esta patada? Lo que dice el jugador es. Multidinámicos mi querido Alexito. Yo soy un poquito más a todos. Un Michael Vick. Un Cam Newton. Michael Vick. Que fue de los ciudadanos. Este hilo de Llanó. Se fue de Mariscal. Y es de campo. Acá llegó este anterior. Osa se fue de Llan. Así que tuvieron 15 días. Para tener ese partido. Lo cual provocó. Que fueran dos. Encuentros consecutivos de Llanó. Primera oportunidad. Para la escuadra de Soros. Después de haber recibido. Ese duro golpe. Por parte de Damián Verdejo. Otra vez. Van a ir por tierra. Y ahí está. De nueva cuenta. La penetración. ¿Y ahora quién? ¿Quién más mi querido Alexito? Que sigue siendo el hombre a bordo. No solamente una ofensiva. Pero también. Segunda oportunidad. El largo yardaje. El que necesita. La escuadra de zorros de Jalapa. Los zorros dorados. Y hablando de Jalapa. La próxima semana. Por allá andaremos. Mi querido Alex. Allá estaremos. Pisando tierras. Veracruzano. Mexica. Donde Osos. Justamente. Se verá Mexica. Último partido de la temporada. Y después vendrán. Los play-offs. Segunda oportunidad. Para la escuadra. ¿Será Jalapense? ¿O? ¿Cómo sería el? Ahí en el dialecto. Cuando se le dice. Al gentilicio. Del estado. Es como terminará. El gentilicio. De los municipios. Jalapense. Ojalá. 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 Pano. Porque la próxima semana. Por allá. Andaremos. Visitando tierras. Veracruzano. Sí. Tercer oportunidad. Se les está acabando el tiempo. Pide ya velocidad. En este coreback. Número 3. El conjunto de zorros. Pidiendo la pelota. Ahí está. La señal. Va a ir por ahí. El pase. Que es bueno. Pero va. Va a terminar. Llegando allá. Bien la cobertura. Por parte de Osos Toluca. Fue el número 22. El que termina. ¿A dónde nos iremos? Mi tío Alex. ¿A dónde nos mandarán ahora? Leones Cuernavaca. Panteras de Puebla. Vamos a México. Ahí la patada. Que es un poco corta. Y la va a tomar Rodrigo Basaldua. Arranca. Basaldua. Hace el cambio de dirección. Y tiene completamente abierto. Y va Basaldua. Y sigue Rodrigo. Y esto es. Contraores Osos Toluca. Touchdown Rodrigo Basaldua. Esos dos anotaciones. Se acaban a ir por la conversión. Nuevamente en las piernas de Damián Verdejo. Que va a intentar Damián. Va a ir por tierra. Mete el pase completamente abierto. Pero no. Conversión por el Conjunto de Osos. Del Knockout. Ahorita iremos con algunos comentarios. Que tenemos varios. Ya hay a través. En la página de Más Deporte. A despejar. El Conjunto de Osos. Allá. Donde recepciona bien la pelota. La escuadra de zorros. Pero nada de avance. Llega bien ahí. A la cobertura el número 55. Junto de Osos. José Lías. Enrique Rubio. Termina siendo. Microfélica. Vamos. Osos. También saludos para. Todas las personas. Para Claudia Alemón. Que dice. Limón. Soy tu fan. Ahí está. Para Emilio Navas. Limón. Que dice bien. Hermano de Renata. Oportunidad para la escuadra de Jalapa. Da la indicación. Y otra vez. Vanilla por tierra. Se le cae en el balón. Me parece que lo va a alcanzar a recuperar. Que dicen los árbitros. Al que vi lanzarse. Es a Emilio Navas. Y justamente la pelota es para Osos. Y regresa entonces. Ahora es. El azul. El azul. Y vendrá Santos. Dejando. En corto. Con este número. 14. Que sigue. Moviendo las piernas. Por parte de Osos. Toluca. Completamente en vivo. Y se mantiene el azul. Santos. Otra vez. A ir por tierra. Y sigue. Tellez. Mueve las piernas. Sergio Tellez. Lo terminan deteniendo. Cerato. También ya tengo ganas de ver. A mi Rodrigo Malakías. En la triple A. Y al buen Gael Morales. Vendrá el azul. Que va. Parece que va a ir por aire. Y ahí está. Jesús Santos. Observa. Santos. Se queda con el balón. Le termina. Llegando. La presión. Hay captura. Esperando la indicación. Por parte de Damián Verdejo. No hay profundo. Atenta. La defensiva de Soros. Verdejo. Justamente va por aire. Viene el pase. Muy volado. Primera oportunidad. En la guerra 40. Iniciará su vencido. El conjunto de Soros. Ahí van a venir por aire. El pase. Que es arriba. Ahí estaba. Colocado. Pero si ahí estaba para Nico Chagoy. Esa posible intercepción. Pero le quedó. También un poco se hizo mosca con el receptor del conjunto de Soros. Nuevamente van a ir por aire. Le llega la presión. Lo agarra como puede. Y nadie lo termina derribando. Pero ahora sí. El primero que había llegado fue Concelino. Tercera oportunidad. Largo y arraje para la escuadra de Soros. Todo indica que van a volver a detener la defensiva de Osos Toluca. Va a ir por tierra. Llega. Ahí está. Perfectamente la penetración del Orzano. Deja el balón entonces el conjunto de Soros-Jalapa. Y no. Se la jugaron. Y viene el pase. Y es bueno. Y a ver si alguien. Ese hoy le pertenece. Y recupera la posición. Y entra también Verdejo. Otra vez. Qué jugada. Qué jugada por parte de Rodrigo Estrada Basaldúa. Arrebatándole el balón. Verdejo. Va a ir por aire. Y ahí está José Elías. Enrique Rubio. Moviendo las piernas. Sigue Rubio. Nadie lo detiene. Rubio que sigue moviéndose. Ahí está ya por fin. Logrando detenerlo. La defensiva. Otra vez es Verdejo. ¿Verdad? El que se mantiene en los controles. Al lado de él. Rubio. El número tres. Verdejo. Nuevamente va por aire. Y ahí encuentra. Al número dieciocho. Que sigue moviendo las piernas. Ahí estaba. La recepción por Iván. Parece que van a echar para atrás. A la ofensiva de Osos. Y Bren Carrillo. De las primeras jugadas. Que le veo a este número dieciocho, Alex. La nora de Osos. Se mantienen los controles también Verdejo. Se mantienen los controles también Verdejo. A lado de él. José le hace Enrique Rubio. Me parece que ahí está el paso de Verdejo. Es interreceptado. Se equivocó Daniel. Pero hay un pañuelo. Sigue. Sigue. Sigue el conjunto de los zorros. Veremos qué va a decir la cebra. Damián Verdejo. Sí. Hay un. Damián Verdejo. Es interceptado. Le marca la intersección. Ahí. A Damián Verdejo le roban. Ellos voy del control. Ve lo que se señala. Abusado. Se dan los zorros. Es declinado. El castigo porque el pase se dirige. Sí. Un pase. Complicado. El que lanzó Damián Verdejo. Se lo termina interceptando. Y acá van a venir los zorros. En buena posición ofensiva. Y avanza. Con las piernas. Termina llegando allá. Para hacer la detención. Segunda oportunidad para la escuadra de Jalapa. Se pide defensiva por parte de los aficionados de Oso. Y van a venir por ahí el pase. Que es bueno. Y esto es. Toxtown zorros Jalapa. Toxtown zorros Jalapa. Patador si no porque quieren acercarse mucho más en el marcador. Quieren poner catorce por ocho antes de irnos al descanso de este partido. La conversión. Tiene el pase. La pichada. A ver si logra ya por la banda. Va a llegar bien la cobertura. Otra vez el número tres. Verdad. José Elías. Vendrá la patada por parte de los zorros dorados de Jalapa a Veracruz. La gente que alienta. La gente que pide. Que haga un buen regreso el conjunto de Oso Estelupa. Ahí está el balón que cae. Viene Rodrigo Estrada Basaldua. Ya arranca Basaldua. Y sigue Basaldua. Y va a seguir Basaldua. Que sigue moviendo las piernas. Ahí está. Ya lo terminan deteniendo. Pero... Ahí está Verdejo. Al lado de él Rodrigo Basaldua. Le dice que se abre. Entonces va a venir por aire. Verdejo por piernas. ¿Qué va a hacer? Viene el pase. Bien con Basaldua. Que se quita la primera tacleada. Sigue intentando mover las piernas Rodrigo Basaldua. Con medio izquierdo. Así que con todo el arsenal. Todo el cuerpo de receptores. Ahí está otra vez Damián Verdejo. ¿Qué va a hacer Damián? Viene con el pase completo. Y esto va a ser... Touchdown Oso Estelupa. Touchdown. Aunque si contamos también. La intersección en sus estadísticas porque lo que ha realizado. Y la patada que otra vez es mala eh. Versión para colocarse 22 por 0. Ahí está Verdejo. Al lado de él Basaldua. Que la puede intentar con Rodri. Verdejo. Va a ir por ahí el pase. Que se lo terminan. Esto no se juega en esas condiciones. Los pupilos del Hedge Goat. René Benítez. Ahí está. La patada. Y a ver si puede regresar del conjunto de zorros. Que siguen avanzando. Sigue moviendo las piernas. Ahí termina... Llegando la... Encuentro. Se terminó. Y sacaba, ¿verdad? Todo tiempo fuera. Pero no puede terminar el partido. Un castigo no. Ciudadan por finalizar la primera mitad. ¿Ruth. ¡Ruth. ¿Cómo te entera? Terminé. ¿Ruth. ¡Ruja! Hmm. ¡Ruja! ¡Gracias! ¡Junto adentro! ¡Junto adentro! ¡Junto adentro! ¡Junto adentro! De regreso aquí a través de más deporte algunos problemas acá con la señal pero logramos apenas tener ese touchdown por parte de Osos Toluca después de una gran escapada por parte de Damián los vemos que pasó prácticamente toda la post-temporada así que hoy se definen muchas cosas en el calendario de todas las categorías es una primera oportunidad para la escuadra de los zorros dorados de Jalapa van a ir por tierra pero ahí está perfecto Emiliano Martínez queremos que pueden anotar y avanzar un poco más de yardas en esta primera ofensiva por ellos en este tercer cuarto otra vez con el número 3 que encuentra pero ahí está otra vez Emiliano Martínez que hasta incluso trata de arrebatarle el balón esta es la oportunidad para que pague otra vez el conjunto de Osos Toluca y seguir anteponiéndose de manera categórica al conjunto de los zorros dorados de Jalapa a Veracruz movimientos en la línea esperando que venga la presión y la penetración y ahí está justamente del número 5 que va a la persecución pero termina el que termina siendo 6 por avanzar están prácticamente a medio campo tiene que mover las cadenas si es que quiere seguir manteniendo su ofensiva ahora van a patear eh van a patear no se la van a jugar y ahí la patada que termina siendo bloqueada el balón que queda la termina tomando Rodrigo Basaldúa va a iniciar en el medio campo prácticamente la ofensiva para la escuadra de Osos Toluca en los controles me parece que es verdejo también que se la deja a este número 20 que va con piernas avanzando para ver a los chamacos hoy apuntallar y enfriarse como caballo de hacienda hacia los pelos segunda oportunidad va a ir por tierra es Jesús Santos el azul que termina en los controles es el azul Jesús Santos al lado de él está Chaires que va a hacer Santos se la va a jugar por tierra y va a probar su brazo la va a intentar el azul y sigue Santos va a mover las cadenas me parece que va a intentar ahí nos van a sorprender eh porque es formación esta pieza vemos el azul va a ir directo sigue Santos moviendo las piernas y el control espacio y es primer y 10 para el azul Jesús Santos buena jugada en los controles se mantiene el azul al lado de él Tellez Sergio con el número 14 es verdad mi querido Jaime efectivamente y ahora van con Tellez aguantame que encuentra el espacio y sigue Tellez sigue moviendo las piernas Sergio Tellez va a mover las cadenas segundo porque hay una yarda quizá por avanzar la va a intentar el azul Santos sigue Santos Santos moviéndose rompiendo taqueadas va a lograr mover las cadenas y un primer y 10 más para el con otros de Indianapolis contra vikingos ese tipo de hazañas que pocas veces se ven y ahora en los controles regresa Damián Verdejo el número 28 mi querido Alex que tiene a un costado de él a Rodrigo Basaldúa que va a hacer Verdejo va por tierra está completamente abierto pero me parece que no alcanzó a ver y gol Damián Verdejo manteniéndose en los controles al lado de él Rodrigo Estrada Basaldúa vendrá ahí Verdejo que pide la pelota otra vez va a buscar a ir por aire el pase de Verdejo que es bajo y es interceptado y se lo van a regresar y lo van a hacer un pixi y si el conjunto tengo que bajar pero le dejo evitar que viniera la notación la gente que alienta la gente que pide defensa que haya rodeza por parte de la defensiva de los osos Toluca mi querido Alex si que se cierre la cortina de los osos que se cierre que ponga la muralla que evita que cosechen puntos y me voy a echar un jugo de penú pero será primera oportunidad para los zorros que están en zona prometida ya prácticamente van a ir por tierra con este número 3 que sigue moviendo las piernas y Rodrigo Basaldúa es el que termina fue el que trajo e impulsó el jugo de americano en el baile y será segunda oportunidad mi querido Alejandro Hernández los zorros que quieren colocar 6 puntos más en su cosecha el pase que es arriba incompleto parecido muchas gracias a Dolor Pais por decirnos toda la vida les hemos llevado presquiosdado gracias por la corrección acá se da el ser oportunidad para los zorros van a ir por ahí el pase se lo fue no tenías cuarta oportunidad 30 personas que observan este gran partido este primero de la jornada ardua que tenemos acá a través de más deporte acá vuelve el part of game mi querido Alex si acabó el tiempo si de por si una corto cuarta oportunidad para la escuadra de los zorros sería vital para Osos para después de esa intercepción sufrida ya acá van a venir por ahí el pase es interceptado es interceptado y ahora busca regresar ya va y viene el azul y Jesús Santos va a convertir contado no costoluca la ganó el azul el ataque del Culebach que era quizá el único que lo podía parar pero lo dribló bien el azul Jesús Santos y ahora buscar la conversión y ahí viene quien es verdejo verdejo que avanza que dice entró si entró ahí la pelota que ya pasó y los puede ahí meter en su propio terreno pero logró salir el jugador de los zorros de Jalapa Bolotna bajando de la barra al jugador de los zorros y será entonces primera oportunidad un poquito más adelante para la escuadra acá será primera oportunidad para zorros que inician un poco más adelante por esa infracción cometida por el azul Jesús Santos y también Santos es solamente un touchdown para él va salido a cuantos me quedo acá el pase que es largo y otra vez interceptado no se le puede se le termine pero en esta ocasión casi vuelve a interceptar al Culebach segunda oportunidad movimientos en la línea el centro que es bajo van a ir con la persona y ahí se termina encontrando a Rodrigo Basal a la siguiente fase y a conocer rival veremos si se mete como primero y segundo para recibir o como tercer y cuarto para visitar el centro leones no aquí es la pregunta se cruzan solamente con los conferencias o también entra es que México tendría que ganar esta semana para ponerse la pelea y sacar préstale el micrófono al Chepo para que se escuche mi amigo Alex si no no es Una jugada que parecía rota Y en los controles está Damián Verdejo Ahí está Damián Que va a ir por tierra Y se abre el espacio y sigue Sigue Rubio, sigue José Elías Avanza José Elías, Enrique Rubio Ahí está Cadena Se mantiene Verdejo en los controles Verdejo pide el balón Va a ir con Basaldúa y allá arranca Rodri Y sigue Basaldúa Basaldúa que mueve las piernas Termina Elías Y sigue avanzando el conjunto Damián Verdejo en los controles A un costado de él Vemos a Rubio, pero ahora va Verdejo Verdejo con la personal Sigue Verdejo, como se mueve Damián Verdejo Ahí moviendo para esta categoría Doble A, nosotros Nos despedimos aquí a través de Más Deporte Para regresar en unos minutos más Para otro partido Ahora de la categoría infantil O especial ¡Adiós! 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 Gracias.